Hola chicos, gracias por estar nuevamente en mi canal. Este es un video resumido de lo que viví las primeras noches en Roatán. Recuerda que si no te has suscrito a mi canal, te invito para que te suscribas. Para llegar hacia Roatán tuvimos que manejar 4 horas hasta la ceiba para llegar hacia el ferry. El ferry para Roatán nos demoró una hora y media. Este ferry fue una experiencia muy fuerte ya que yo anteriormente nunca había tomado el ferry y tampoco me había tomado las pastillas para vomitar y para mala suerte de nosotros la marea estuvo súper alta para ese día. Puedo decirles que vomité una hora y media en este ferry, pero sin duda alguna la experiencia es súper buena y recomendable. También existe la opción de irse en avión. Nosotros elegimos el Hotel Paradise y en este momento ya estamos en camino hacia el hotel. Claramente lo que tuvimos que hacer al llegar fue ir a ver la playa. Estaba súper cristalina, un agua súper súper linda. El clima estaba perfecto. ¿Qué más te puedo decir? Claramente después de la vomitada necesitábamos llenarnos nuevamente y este fue el platillo que elegimos para el primer día. Esta fue la habitación que nos tocó y la tuvimos que compartir en cuatro personas, mis hermanos, mi mamá y yo. Y la verdad que estuvo muy espectacular. Un servicio al 100. La verdad que está súper recomendado. Y aquí estoy yo. Hola. Indiscutiblemente los mejores masajes están en Honduras, aquí justamente en Roatán. Una de las razones por la cual estuvimos en Roatán fue para la boda de mi prima. Entonces, en este momento estamos yendo a un bar súper famoso que se llama Rogers y ahí fue donde pasamos la noche con las amistades. Y llegó uno de los momentos más mágicos que me tocó vivir. La boda. No puedo describirles lo hermoso que era estar en ese momento y más en la boda de alguien que tú quieres demasiado. Ahora todos vamos a levantar la copa y vamos a hacer el brindis. ¡Felicidades por los novios! ¡Felicidades! 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 El comprometerse, el pasar el resto de tu vida con una persona no es fácil, pero verdaderamente es de las mejores decisiones que puedas tomar en tu vida. ¡Felicidades! ¡Felicidades! Gracias por ver el video. Este solo es el comienzo. Te invito para que veas la segunda parte.